Hola chocolatitas y chocolatitos, ¿qué tal estáis? Hoy es miércoles, acabo de salir de la ducha y este niñito, que está malito y hoy no ha ido a la guardia me está diciendo que se quiere dormir ¿Qué te pasa a ti hoy, Samba? Yo quiero enseñar la teta a los chocolatitos ¿Que le quieres enseñar la teta a los chocolatitos? No, 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 la teta no se enseña Escuchalo, ¿que os quiere enseñar mi teta? Que no, Samba, que la teta no se enseña El nene va a cumplir en marzo los tres añitos y todavía sigue con su tetita Y no hay quien se la quite, ¿verdad? ¿A que no? Es de Samba, mira, intenté quitársela y eso fue lo peor que pude hacer Venga, sécame el pelo, sécame Sécame el pelo, es tuya, ¿verdad, la teta? Espérate un momento Sécame, sécame el pelo ¿Con la mano no? ¿Con la toalla? Sécame con la toalla, venga Hemos pasado una mala noche hoy ¿Eh? Porque nena está con fiebre, ¿verdad? Yo tengo un tractor ¿Tienes un tractor? Yo tengo un coche de bombero ¿Sí? Yo tengo un carro de rola ¿Sí? ¿Y quién te ha traído esos juguetes? ¿Quién? Un coche de bombero Un coche de bombero Un camión de la basura Un coche Bueno, pues eso Intenté quitarle la teta Hace, yo qué sé, un mes o así Mira, ya me tiré Como escuché, quita teta Madre mía Y no sabéis La ansiedad que le entró al niño En todo momento Querer teta, 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 teta Era horrible Así que dije, mira Un día me senté con él y le dije Mira, hijo Espérate No se puede enseñar la teta a la gente Hijo, es nuestra No se enseña la teta Esa es mía Mira, el pito no se enseña El pepe no se enseña Y la teta tampoco Bueno, pues eso Que no veáis Madre mía Hasta que cogí un día Me senté con él y le dije Samba, la teta es tuya No te la voy a quitar Ahí ya volvimos a la normalidad Nada más que teta Pues en momentos en los que Está malito Quiere dormirse Y poco más Ya está Y por la noche cuando se despierta Que qué bien me viene eso Que no me tengo yo que despertar Le saco la teta Y zumbando Se vuelve a dormir Así que bueno Por su comodidad Y por la mía Seguiremos dándole la teta Hasta que el señorito Se canse La ONS lo que dice Es que hasta los dos años Deberíamos De darle el pecho A los babies Y luego pues Mantenerlo todo el tiempo Que el niño Y la mamá Consideren Así que bueno Yo por su comodidad Y realmente también Por la mía He decidido que no lo voy A destetar de momento Vamos a esperar Cuando cumpla los tres añitos A ver qué pasa Bueno, voy a bajar La persianita Voy a dormir Al peque este Un ratito Que me lo está pidiendo Y os voy a dejar Como unos clips Del Negri Que resulta Que ha ido a hacerse un tatuaje Y me acaba de enviar Unos videos Y aquí os los dejo Hola Chocolatito Que vamos a hacer un tatuaje Y aquí Mi brazo Soy negro Pero creo que se nota Es un tatuaje Es un tatuaje Es un tatuaje A ver si se nota Pensamos Esperamos Que se nota Y es guay Vamos a hacerlo A ver cómo sale Él la haga Y ha visto Aquí hay mucho De tatuaje Chulo Y bonito Espero que Que sale bien ¿Ves? Si quieres La abre el polo ¿Ves? Así me sale Y mi pedido Y el nombre De mi hijo Y el nombre De mi sobrina Pachán Él la abrizo Y le digo Mira esto Más Talga Vaya Sentiras Pero está chula Están bonitas Espero que le lo El verano va a dar una camiseta tirante, toma, ya estamos terminados, vamos a ver como está. Hostia, que chulo, me queréis de mí, que chulo, ¿ha visto este enlace? Cuando queréis alguno, si queréis, hacedlo, mi visa, te traigo aquí, vale, chao, ya ¿Qué? ¿Qué os ha parecido lo que se ha hecho el Negri? Mi realidad, me he estado aquí preparando para trabajar hoy en mi habitación porque el niño estaba dormido y ha tardado mucho un despertarse, macho. Acaba de llegar el Negri, aquí está su tatuaje, ¿te ha doliado mucho? Un poco, me quedo, está bien. ¿Estás contento? Sí. Tienes ahí a tu África, a tu familia, a tu hijo, a tu sobrina y a mí no. No, no. No, no, ¿por qué, por qué? Porque no. Fanta, que aquí no se te ve con la luz. ¿Por qué no? No. Porque... Bueno, Raiye. ¿Qué? No somos novios ahora. Entonces, no. Somos... ¿Qué somos? Compañeros de piso. Compañeros de piso. Compañeros de piso. Sí. No. Claro. Cuando tú también me querías a mí. Hola. Tira. Con tu hijo. Claro. Adiós. Ya sabéis. Vamos a ver. Nosotros llevamos 6 años juntos. Y cada vez que nos enfadamos decimos que ya no somos novios. Entonces, pues... No sé cuántas veces os enfadáis vosotros con vuestra pareja. Pero imaginaros que cada vez que os enfadáis decís... Ya no somos novios. No somos novios, pero... Aquí estamos. Anda, que no tenemos tonterías nosotros. En fin. Bueno, y dejando a un lado nuestras tonterías como pareja. Estoy ya en la habitación del niño, que últimamente está siendo mi despacho de trabajo. Porque desde que está aquí el Negri, pues... Si está él por la tarde, obviamente se queda ahí con el niño. Y se quedan abajo, que es donde tengo yo el despacho. Y claro, como yo esté abajo, el niño está entrando en el despacho cada dos por tres. Así que bueno, me vengo arriba. Que de vez en cuando me hacen la visita. Pero bueno, no me la hacen con tanta frecuencia como cuando estoy abajo. Esperaros que me llaman. Shhh, me están llamando ahora. Shhh, calla ahí. Buenas tardes. Vale, a ver. Pues dígame su nombre. ¿Cómo? Disculpe. Vale, pues voy a volver a... Voy a pasar el recado para que le vuelvan a llamar, ¿vale? Sí, mami. Adiós. 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 Vale. Vale, pues paso el recado. No se preocupe. Segunda interrupción. Mi mamá no ha comido hoy. Se lo come. Ah, me lo como. ¿Qué me estaba contando el niño del perro? ¡Otra vez me llamas! ¡Adiós! Adiós. Bueno, mira que esta noche os cuento, ¿vale? Porque no dejan de llamar. Voy a ver si entre llamada y llamada, me como las patatitas de mi abuela. Y luego os cuento y a ver que nos cuenta también Samba del perro. Ah, sí, porque es que esto me contaba lo del perro también Venga, 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 venga ¿Ya he terminado? Ya he terminado de comer Tercera interrupción, que no me sale la palabra Toma ¿Qué estabas diciendo de un coche? Papá no sabe ¿No sabe qué? No sabe papá ¿Qué pasa? ¿Qué no sabe? A ver, va para acá No sabe papá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Habla Otro Halloween Otro Halloween Sí ¿Y cuál es el que tú quieres? Yo no lo sé Otro Halloween Otro Halloween Otro Halloween Otro Halloween Habla Habla ¿Qué has dicho antes del perro, hijo? Samba Otro Halloween Samba Habla otro Halloween ¿Ya? ¿Ese? Otro Halloween ¿Ese es el que tú quieres? A ver, ya te quita los moquitos, hijo Samba Halloween A ver, ya te he quitado los moquitos Eh, Samba Samba, cuéntame ¿Qué es lo que ha pasado con el perro? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con el perro? Cuéntame Se ha entrado en casa ¿Se ha entrado en casa el perro de Francisco? No, en casa ¿En qué casa? ¿En la nuestra? En la de la mamá Adiós, guapo Me he escondido a mí Venga Vamos Cierra la puerta, anda Cuarta interrupción Hola Teta ¿Cómo te voy a dar teta? Ahora sí estoy trabajando ¿Qué de bolas te salen Capuñeteros a teta? Es una y que de teta Estuve una hora quitando bolas el otro día La voy a tirar a la vacuna A ver A ver A ver, dame un beso, anda Venga un besito A la teta La teta Uy, te he pintado la cara La teta te la doy luego por la noche para dormir, ¿vale? Sí, mamá ¿Cómo que no, hijo? Bueno Te he pintado la cara ¿Puedes a verte cómo te he pintado la cara? Yo quiero Yo quiero Trabajar ¿Tú quieres trabajar con mamá? Sí Ay, mi niño quiere trabajar ¿Para ganar mucho dinero? Sí El tetón De mi hijo Solo quiere Teta ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ya? Sí Es que él se cura con la teta ¿A que sí? Sí Mira cómo se me Mira cómo se me intenta Encaramar aquí Para que le dé teta Ay, que te parió ¡Ay, cómo te quiero! Yo quiero un tetón ¡Papá! ¡Tu hijo! Sí Eso es lo que te ha dicho Que venía a darme un beso Mira, me llaman Corre, vete, corre No hables, ¿vale? No hables nada Perfecto Pues le paso el recado Y te llamarás lo antes posible Adiós Samba, vete con papá ¿Dónde estás? Vete con papá Que me pones nerviosa Y no atiendo bien las llamadas No os lo perdáis Ahora me está diciendo mi jefa Que tenemos nuevo cliente Y que tenemos que atender Llamadas In English ¿Ok? Con un B1 Un B1 que tengo Que me presenté al B2 Bueno A la primera parte del B2 A ver, a ver Y suspendí el listening Y el speaking A ver, a ver A ver Que risa ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Eso qué es? Estos son los chocolatitos Que estoy hablando con ellos Hoy estoy grabando vlog Ah, vale Genial Me he grabado con el zoom A ver, a ver Tengo de estar preciosa ¿Por qué? ¡Papá! Samba 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 Ves con papá Corre Venga Cierrame la puerta Anda Perico ¿Vamos a sacar el perro otra vez? Sí Venga Ves a sacar el perro con papá Quinta interrupción Ah, me traje un platanito Gracias Adiós ¿Eh? Sí, me lo voy a comer ¿Pero y cómo me lo has traído? ¿Por qué me lo traes? Si yo no te lo he pedido Venga Vale, lo abro No No puedo ¿Ves lo que me cuida mi hijo? Me trae la comida, me trae Las meriendas ¿Me tengo que ir con fuerza yo? Me trae las merendillas Ay mi niño, que bueno es ¡Papá! Por favor, que no suba más Que tengo que pasar Unas cuantas de incidencias ¡Iros a sacar el perro, hombre! Saca el perro, papá ¿Vale? Es que está sucio Oye, por favor Te tengo que terminar el trabajo Un perro ¡Vete para abajo con papá! Con ver Gracias La chaqueta la había tirado En cuanto te la quites hoy La tiro Ni para estar por casa ni para nada Me pone negra Solo piensa que tuve ¡Una hora! ¡Una hora! Quitando bolas y que han vuelto a salir en serio ¡Eso es un mono! ¡Eso es que es un mono! ¿Soy un mono? Sí Adiós 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 No subas más, ¿vale? Vale Te tengo que terminar ya Vale Dentro de un ratito bajo yo, ¿vale? Dentro de media hora Adiós, guapo Decide tirarnos eso ¡Ay! ¡Mi amor! Este es el amor de mi vida No el Negri ¡El Negri no es el amor de mi vida! El amor de mi vida es mío Bueno, chicas, chicos Por fin terminé de trabajar Ya son las 8 de la tarde Y voy a dar una vueltita Una mini vueltita A la calle con el peque y el perro El perro de mi hermano A ver, ¿qué ha pasado? Resulta que mi hermano se ha ido fuera A trabajar Y en el piso en el que están No le dejan tener mascotas ¿Qué hace el chico? Me dice Gloria, ¿me puedes llevar a la estación de autobús? Que tengo que coger un autobús Blablabla Y por el camino Coge Y me dice Ah, ¿te voy a dar una llave? Porque tienes que ir todos los días A mirarme el perro A cuidarme al perro Y fue en plan de Hello Jejejeje Hello Cargos para mí Con todo lo que yo ya tengo Y encima me lo dices ya Así A última hora Así que sabes ya Que no me puedo negar Ni nada Porque claro No voy a dejar tirado Al pobre animalito Bueno, pues verás tú Como al final Nos vamos a encariñar Con el animalito Y animalito para casa ¿Quién viene? Ah El papá El que no es mi novio Me hace caso ¿Tienes hambre, hijo? Si sube, me dice Papá, vaya ahí a ver mamá Claro ¿Me quiere? Me dice, por favor Bueno, ya lo escucho yo Y Le digo ¿Le vas a dar un beso solo Que venga? Y dice Sí, vale Me dice Ya no quiero estar contigo Quiero estar con mamá Estaba contigo ¿Con quién querés estar? ¿Con mamá o con papá? Con mamá Pero ahora se va papá Me voy Fíjate, ahora que termina Y lo trabaja Se va papá a buscarse la vida Y ahora ¿Quién está con papá? ¿Con quién quiere que está? Con papá ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cómo tiene tanta cara? ¿Quién está con el que se va? Con papá Ay, el pitufo Todo el día en pijama hoy Estás mejor ya, ¿no? Bueno, dile adiós a los chocolatitos Adiós El negro malo El negro malo Adiós Adiós ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim No sé cómo lo dice. Terrina, creo que era. ¡Ay, ay, ay, qué cariñosa! No, al parque no, que hace mucho frío. Ya es de noche. Ya es de noche. ¡Ay, no, Terrina, que te quiere, ¿verdad? Si te quiere, sí. ¡Ay, no, Terrina, que te quiere, sí!